Esta canción va para mi huerco, mi hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, en una tarde que nada va allá, en el mar de Matamorón. En una sorpresiva acción salió brotó del agua, me dijo papi soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi si espera que viniera a mi mundo. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. Y dice que me ha visto en los canales de televisión, por favor. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. La canción va a mi huerco, mi hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito, papi yo soy tu hijo el sirenito. Gracias por ver el video.